Música 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 Sabes, aún no tenía dinero Tengo que poner el sofreno Quita quita me llevo Todo con mi dinero Pero Música De mi mente Que media trabaja presente Acá que vamos a morar en este mundo, tengo la seguridad Ven conmigo y te voy a mostrar que soy para ti Acá como quiero estar en mí, yo no quiero vivir Acá como sé que soy para ti, acá como quiero estar en mí Acá como quiero estar en mí, yo no quiero estar en mí Acá como quiero estar en mí, yo no quiero estar en mí Acá como quiero estar en mí, yo no quiero estar en mí